Aplateado la luna al riachuelo y hay un barco que vuelve del mar con un dulce pedazo de cielo con un viejo puñado de sal Golondrina perdida en el viento porque calle remota andará con un vaso de alcohol y de miedo tras el vidrio empañado de un bar La cantina llora siempre que te voy cuando toca piano piano su acordeón en italiano La cantina que es un poco de la vida donde estabas escondida tras el hueco de mi mano, de mi mano que te llama silenciosa, mariposa y al volar, me dejó sobre la boca, sí, me dejó sobre la boca su salado busco amar se ha dormido entre jarcias la luna llora un tango su verso tristón y entre un poco de viento y de espuma llega enero fatal de tu voz tarantela del barco italiano la cantina se ha puesto feliz pero siento que llora lejano tu recuerdo vestido de gris La cantina llora siempre que te vota cuando toca piano piano su acordeón en italiano la cantina que es un poco de la vida donde estabas escondida traza el hueco de mi mano, de mi mano que te llama silenciosa, mariposa que al volar, me dejó sobre la boca, sí, me dejó sobre la boca sus al lado, gusto amar